Buenas, ¿cómo están? Les saluda Juan. El día de hoy veremos un patrón muy bonito y popular conocido como el mate de Filidor. Como en los vídeos anteriores mostraré una serie de ejemplos. Les sugiero que le den pausa al vídeo y busquen la solución del ejercicio. Vamos con el primero. La configuración básica del mate de Filidor es la que se muestra a continuación. Vemos una dama que amaneaza un rey por rayos X, ya que es el caballo blanco que está bloqueando un poco el hack. Vemos que el rey está un poco encerrado por sus propias piezas y no tiene mucha libertad de movimiento que digamos. Bueno, entonces les sugiero que le den pausa al vídeo y busquen la solución del problema. Bueno, aquí vamos a analizar un poco. Le toca jugar al blanco. Caerían aquí. Vemos que el caballo negro está amenazando a la dama. Bueno, gracias a que se vieron este vídeo encontrarán la solución muy fácilmente en sus partidas. La jugada es caballo H6 doble jaque. ¿Por qué digo doble jaque? Porque estamos dando jaque con el caballo y a su vez estamos dando jaque con la dama. De esta manera evitamos que el caballo capture nuestra dama. ¿Qué opciones tiene el rey negro? Bueno, puede moverse para aquí y puede moverse para acá. Veamos qué pasa. Si se mueve para aquí, recibiría mate en una con dama F7 jaque mate. ¿Cierto? Entonces, él no se va a mover para allá. Él se va a mover para acá, dificultándonos un poco las cosas. Sin embargo, como se vieron en el vídeo este de la serie, ya saben que la jugada es dama G8 sacrificio admirada. ¿Qué opciones tiene el negro? Bueno, estoy en jaque. No puedo tomar con el rey porque la dama está defendida por el caballo. La única opción es jugar torre por dama. Y aquí vemos la forma básica del mate. El rey debe quedar encerrado por sus propias piezas. La jugada es caballo F7 jaque mate. Bonito remate, ¿me parece? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. En esta posición le toca jugar a las piezas negras. Les sugiero que le den pause el vídeo y traten de encontrar la solución. La posición difiere un poco de la anterior. No tengo un doble jaque para poder hacer la jugada como la hice en el ejercicio anterior. Sin embargo, está la punta de esta casilla con la dama. Aquí podemos jugar dama G1 jaque. El rey no puede tomar a la dama ya que está defendida por el alfil. La única opción es jugar torre por G1. Y aquí vemos otra vez lo que se repite en la configuración del mate. El rey está encerrado por sus propias piezas. No se puede mover. Con lo cual caballo F2 brillante jaque mate. Muy bonito. Pasemos al siguiente ejercicio. En esta posición le toca jugar a las piezas blancas. Bueno, esta se parece un poco al primero. Les sugiero que le den pausa al vídeo y traten de encontrar la solución. Bueno, aquí vemos que tenemos una amenaza directa sobre la dama blanca. Pero, también es cierto que tenemos la misma ideita. La dama ataca indirectamente al rey. Y podría retirar este caballo con un doble jaque. En esta posición les pregunto. ¿Podremos hacer el jaque mate de filido? Vamos a analizar qué pasa. Aquí parece que podremos hacer el jaque mate de filido. Muchos estarán pensando. Bueno, voy a jugar caballo H6. Él va a jugar rey acá. Porque no tiene otra opción. Y tras esta jugada. Pues me va a hacer torre por y voy a hacer caballo mate. Les pregunto. ¿Es esta la respuesta correcta del ejercicio? Pues no. Aquí les quería mostrar que siempre debemos estar pendiente de que esta casilla. La casilla en la cual se da el jaque mate. Debe quedar sin defensa para que este mate pueda surgir. Ya que si hacemos caballo H6. Rey aquí. Y damos el jaque con la dama. Nos encontramos con que la posición nos explota en la cara. Estamos muy felices en nuestra partida diciendo. Oh, ya ganamos. Bonito remate. Y vemos que nuestro rival captura de caballo. Y nos quedamos con una cara de tontos. Porque el caballo cuando entra aquí. Pues simplemente lo comen y perdimos. Bueno, esto ha sido todo. Si les gustó el video. Suscríbanse y dejen su like. Hasta pronto.